La gran incógnita de Telma Ortiz, dentro de lo que es toda la trama que protagoniza junto a su hermana Leticia y a su exmarido Jaime del Burgo, probablemente la parte de esta historia que le toca a ella más de cerca sea la más oscura, de la que menos información tenemos, qué papel jugó exactamente en todo este asunto, en caso de ser cierto todo lo que cuenta Jaime del Burgo acerca de esa supuesta relación que mantuvo con Leticia, era conocedora de esta circunstancia, seguramente el tener una respuesta a todas estas cuestiones nos ayudaría a encajar muchísimas piezas de este puzzle y en este sentido hay que destacar una información publicada hoy miércoles 31 de enero en este digital que tantos artículos viene publicando sobre todo este asunto de Jaime del Burgo, el nacional.cat, y al igual que muchas de las veces, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que muchas de las informaciones que se publican en este medio relativas a este tema no tiene ni pies ni cabeza, en este caso lo que se cuenta sí me ha parecido bastante interesante y es por ello que basándonos en lo que se cuenta en esta información, la cual en realidad se hace eco del testimonio de la periodista Pilar Eire, pero en base a todo esto vamos a tratar de profundizar lo máximo posible en todo lo que tiene que ver con la figura de Telma Ortiz y qué clase de implicación podría haber tenido exactamente en ese rocambulesco triángulo en el que se le viene situando junto a Leticia y Jaime del Burgo. Vamos a empezar por ver qué es lo que se cuenta en esa noticia a la que os hacía referencia hace un momento, la del nacional.cat, y después vamos a bucear en la hemeroteca para desgranar todo este asunto y ver si podemos arrojar algo de luz, porque como digo, es todo muy extraño por no decir que turbio. Y es que como bien señalan en el digital catalán, el escándalo del Burgo lo tiene todo para no interesar al lector. Si la monarquía es imagen, la corona española vive su momento más grave. En toda esta historia hay un elemento especialmente turbio, inexplicable y que ni del Burgo ha querido contar, el papel de Telma Ortiz. Los ciudadanos asisten atónitos a las revelaciones tuit a tuit de Jaime del Burgo, que Leticia engañó a Felipe durante dos años cuando era princesa, tres años antes de ser reina, pero lo que pasó después no se ha explicado. Del Burgo y Leticia se supone que corta la relación de amantes y entonces él seduce a Telma, la hermana de su amante, y se casan. No se ha explicado cómo fue aquel matrimonio de Telma Ortiz y Jaime del Burgo, y ahora Pilar Eire destapa la verdad. Todo indica que fue un matrimonio fake, una tapadera a fin de que Leticia y Jaime siguieran viéndose a escondidas de Felipe, haciendo ver que eran cuñados cuando en realidad seguían siendo amantes. Hay que retroceder a la época del matrimonio de Telma con Jaime. Se casaron en el año 2012, pero según la prensa de la época, nunca vivieron juntos. Del Burgo vivía en Nueva York y Telma en Barcelona, colocada a dedo en un cargo de confianza por el alcalde Jordi Ereu. Eire suelta la bomba. Él vivía entre Suiza y Estados Unidos, y Telma siguió residiendo en Barcelona. Pero lo más extraño es que cuando Del Burgo la visitaba, se alojaba en el Hotel Arts en lugar de compartir con su mujer el piso de Sarriá. Esta información es explosiva. Una cosa es que el matrimonio viviera en países diferentes por cuestiones laborales, es extraño pero puede pasar. Lo que ya es increíble es que cuando Del Burgo visitaba a su mujer en Barcelona, nunca vivía con ella en el piso de soltera de Telma en el barrio de Sarriá, sino que prefería vivir solo y pagar una suite del Hotel Arts, uno de los más lujosos de Barcelona. Eso destapa la cruda realidad. Había un pacto secreto a tres bandas entre Telma, Jaime Del Burgo y Leticia, el pacto barcelonés. Y se cita un entrecomillado que dice lo siguiente. Os casáis, no hace falta que viváis juntos nunca, ni cuando compartáis ciudad, pero simuláis que sois un matrimonio. Visto ahora, sabiendo que Del Burgo y Leticia eran amantes, aquella no convivencia de Telma y Jaime revela una hipótesis evidente. La relación entre Jaime y la reina siguió siendo de amantes cuando eran cuñados, pero ni Del Burgo ha reconocido esto en Twitter. Queda pendiente para su libro, que explique la auténtica verdad de su matrimonio con Telma. Esta bomba, el matrimonio solo aparente, de Telma y del Burgo, se sabía entonces. Se publicó porque no se protegía a Leticia cuando era princesa como ahora que es reina. El mismo digital que publicaba rumores de Telma y del Burgo cuando Leticia era princesa, Vanitatis, se niega a publicar nada ahora por una sencilla razón. Leticia ya no es princesa, es la reina, hay que protegerla. Pilar Eire desarrolla el extraño matrimonio de Telma. Dos años después de la boda anunciaron que se divorciaban, aunque luego rectificaron para tomar la decisión definitiva dos años más tarde. Durante esos cuatro años de matrimonio, la relación de la pareja con Leticia fue distante. Jaime no acudió ni a la entronización de su cuñado Felipe ni a la primera comunión de su sobrina Leonor. Según contó la periodista Nuria Tiburción Vanitatis, la reina se separó de su hermana y su marido a raíz de conocer que era supuestamente el entorno de Del Burgo el que filtraba rumores de infidelidad de la entonces princesa de Asturias a la prensa. El pacto secreto a tres bandas entre las dos hermanas y el amante saltó por los aires cuando personas próximas a Del Burgo, o el mismo Del Burgo por los motivos políticos que ahora ha reconocido, iban filtrando a la prensa que Leticia y él eran amantes. La parte más turbia de todo este pacto no es que dos amantes pacten seguir siendo amantes cuando el marido los ha descubierto. Lo más turbio es por qué Telma aceptó tapar eso con un matrimonio con el amante de su hermana. Telma aceptaba que su marido en Barcelona durmiera en un hotel y no con ella. Queda especular si Del Burgo era al mismo tiempo amante de ambas hermanas. Si cuando visitaba Barcelona en lugar de vivir en Sarrea con su esposa se instalaba en el mejor hotel de la Villa Olímpica, indica que no venía para estar con Telma. Hacía ver que visitaba a su esposa y en realidad quien subía a la suite del arts era Leticia. Esto es lo que se dice en el nacional.cat referente a todo este asunto. Lo que se plantea es insólito cuanto menos un pacto secreto a tres bandas en el que Telma habría aceptado casarse con Jaime Del Burgo para ser la tapadera de Leticia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es que ganaría Telma Ortiz siendo partícipe de semejante cosa. Para esa pregunta al menos de momento no tenemos respuesta, pero lo que está claro es que hay algo extraño en la historia de ese matrimonio, algo que no termina de encajar. Ya no es que no vivieran juntos, se decía que por motivos de trabajo, sino que cuando viajaba a Barcelona, Del Burgo prefería alojarse en un hotel en lugar de convivir con su mujer. El asunto siempre llamó mucho la atención y no es precisamente nuevo, a pesar de que ahora el nombre de Jaime Del Burgo vuelva a estar de actualidad, a raíz de ese libro de Jaime Peña Fiel. Lo cierto es que ya en los años en los que el matrimonio continuaba unido, al menos aparentemente, pues se hablaba mucho y se especulaba sobre las extrañas idas y venidas de Jaime Del Burgo y Telma Ortiz. Precisamente de idas y venidas es de lo que se habla en el libro La corte de Felipe VI, escrito por Daniel Forcada y Alberto Lardíes, libro que ya hemos traído a este canal en anteriores ocasiones, y que referente a todo lo que tiene que ver con este extraño matrimonio, pues decía lo siguiente. Tanto los príncipes como los del Burgo, al completo, habían estado tres años antes, en julio de 2012, alojados en la posta Vecchia, en Ladis Poli, Italia, convocados para la celebración de la reboda entre Jaime y Telma. Un hotel con 19 habitaciones que fue la antigua mansión del millonario, Jean Paul Getty, y que el Navarro había alquilado el completo para reunir, lejos de los objetivos de las cámaras, a sus familias allegados más próximos, unas 60 o 70 personas, entre ellos, algunas de las periodistas amigas de Leticia, según explica uno de los invitados. Previamente, en mayo, Jaime y Telma se habían casado por la iglesia y a Hurtadillas, en el monasterio de Leide, el mismo lugar donde se entregan cada año los premios Príncipe de Viana, en una sencillísima ceremonia a la que solo acudieron los padres del novio, la hija de Telma y un matrimonio amigo de la novia. Todo lo que rodea a este matrimonio y la relación de estos dos con la reina de España es enormemente insólito. Faltan muchas y variadas piezas para reconstruir el puzzle completo de lo que ha pasado entre estos dos bandos y entre ellos y don Felipe, nexos que solo ellos pueden explicar. Apenas dos meses después de aquella idílica estampa, a orillas del mar de Reno, las revistas empezaron a divulgar los primeros rumores de la ruptura entre la pareja, comentarios que han sido una constante a lo largo de los últimos años pese a que el dúo permanece unido contra viento, marea y murmullos. En este tiempo, él ha optado por replegarse en sus cuarteles de invierno, a caballo entre Londres y Ginebra, mientras emprendía una cruzada imposible contra la prensa canalla, que no le dejaba vivir su sueño en paz. Curiosa cruzada para un hombre que antes de elevarse a estas posiciones, también quiso hacer sus pinitos en el cuarto poder con una revista de temática local, Navarra en marcha, sobre política y negocios de la comunidad foral, y que hasta estudió la posibilidad de editar un periódico regional en Navarra en alianza con el mundo. Mis abogados estudian acciones contra los medios que compran robados y los exhiben, amenazó públicamente tras la publicación de varias fotos de la reboda italiana. Es como si alguien te robara la cartera y la vendiera después en un mercadillo, no hay diferencia entre robarte la cartera o tu imagen. El problema es que las indemnizaciones que imponen los jueces, al cabo de muchos años de pleitos, no ponen en riesgo la viabilidad de las empresas, a diferencia de lo que sí sucede en otros países y por tanto le sale a cuenta delinquir, decía Jaime del Burgo por aquel entonces. Deseos y tentaciones de acabar de un plumazo con la prensa cotilla que compartía con su cuñada. En una recepción oficial a la Junta de la Asociación de Directivos de Comunicación, en abril de 2012, Leticia, en línea con esa relación tan difícil que mantiene con la prensa, se despachó a gusto contra los confidenciales y abogó porque los directores de comunicación de las grandes empresas ayer reunidas no contribuyeran a financiarlos con su publicidad. Delirios de grandeza de ocho años amasando poder como parte de la jefatura del Estado y que aunque comprensibles por la cruzada de algunos medios contra ella, suponían una metedura de pata colosal. Meses antes, tras su boda con Telma en Leire, Delburgo había hecho otro alegato en defensa del derecho a la intimidad de su esposa en la sección de opinión del mundo. «He sido testigo del acoso sufrido por Telma y otros miembros de su familia, aunque ya no estén aquí para contarlo», explicaba en un extenso artículo en el que rememoraba a Erika Ortiz. «De este atropello soy testigo desde hace casi una década y ojalá hayamos puesto en punto y final haciendo suya mi residencia en el extranjero. Si hay alguien en España que ha dicho alto y claro en muchas ocasiones, ante diversas instancias y enfrentándose a Goliat que la dejen vivir en paz, ha sido Telma, mi esposa. Ahora ya no estará sola en la defensa de su derecho constitucional, aunque nos lleve años y terminemos pidiendo el amparo de la justicia internacional, donde la congruencia de su legislación y jurisprudencia le dará la razón porque la tiene, como la tiene el resto de los discretos violados por quienes permanecen impunes en lo alto del vertedero». Pues eso es lo que se contaba al respecto en ese libro de Daniel Forcada y Alberto Lardíes. Como decía antes, fueron muchos los medios de comunicación que especularon durante aquellos años sobre cuál podría ser la verdadera naturaleza de este enigmático matrimonio formado por Telma y Delburgo. Y en este sentido cabe destacar lo que se puso sobre la mesa en la Crónica Rosa del programa de Federico Jiménez Los Santos el 22 de mayo de 2014. No deja de ser una teoría, pero sí se da un posible motivo por el que Telma Ortiz habría accedido a contraer este matrimonio. Ya lo comentábamos al comienzo del vídeo. En caso de ser verdad que existió ese pacto a tres bandas, del que se hablaba en la noticia que hemos comentado antes, ¿qué podía ganar Telma Ortiz con todo esto? ¿Qué es lo que se le ofrecía a cambio de formar parte de ese supuesto matrimonio fake? Pues atentos a lo que se cuenta en el programa radiofónico porque me parece muy interesante. «Más raro es la vuelta de Delburgo y la hermana de Letizia, de Telma. Porque vamos a ver, ya la boda fue muerta. Achacamos a que como ella tenía una niña que quería la custodia, para si se casaba, se la podía llevar a Nueva York y salir del área del cooperante». «Era una solución Telma». «Era una solución razonable porque en cualquier país del mundo, le hubieran dado la custodia a la madre, dado que el padre biológico estaba en Angola». Que es que se dice pronto. «Era una venía a verla». «En Angola, en el último estado con ella, la hija que tenía entonces dos o tres años, bueno, se casa, se va a Nueva York, oye bendito sea Dios, ¿no? Bueno, pues va la jueza de Barcelona, se casan, yo creo que para eso, pero es una opinión, y va la jueza y le niega tal, con lo cual se queda el otro en Nueva York con el piso pendiente. Esta en Barcelona y el tío en Angola, que encima vuelve a Barcelona a molestar, o a acercarse o a lo que fuera. Total, que aquello, mal, se separa. Mal, la nulidad y tal. ¿Y de pronto? Está rarísimo. Mira, hay gente que dice que por fuentes directas, que yo no lo escuché en su boca, al padre de la hija de Telma, que no, que no, que no puso ninguna pega. Eso tampoco es creíble. Es verdad que él trabaja en Cruz Roja, que hace misiones, que va y viene. En la época de Telma los dos renunciaron a seguir haciendo programas fuera de España para estar los dos con la niña, pero bueno, él seguramente por su cargo. Pero en cualquier caso, gente que decían, porque yo es que insisto que nunca lo pude confirmar, que habían hablado con él, decían, no, no, que no se había negado. Si no se había negado, Telma se habría ido con su hija a Estados Unidos. En esta pareja todo ha sido extraño. Yo creo que en un primer momento hasta Leticia vio que era la solución a su hermana, una mujer, una madre con una niña, sin un trabajo estable, con una estabilidad emocional complicada porque se había enfrentado a 40 medios, había perdido el juicio, los recursos. Y en una familia que había tenido el trauma de la muerte de mi hermana. Una familia que lleva muy mal todo lo que ellos consideran que es, otra cosa que sea, acoso mediático. Entonces yo creo que Leticia, que le gusta organizar todo, porque en eso le gusta organizar la vida del mundo, pues dijo, pues perfecto, mi amigo Jaime, mi hermana Telma, se va a Nueva York, yo me cojo la llanta dos por tres. Oye, Jaime, me tienes que hacer un favor. Y Jaime que está soltero y es como la Dolores, amiga de hacer favores, pues va allí a hacer favor. Pero claro, contando con que la juez iba a actuar como se supone que iba a actuar la juez, dándole la custodia a la madre. Y va y no se la da. Hay que decir que de esa boda entre Telma Ortiz y Jaime del Burgo también habla Jaime Peñafiel en el libro Leticia y yo. Lo que revela también el periodista es tremendamente llamativo. Capítulo 30 del libro y se dice lo siguiente. Confieso que nunca entendí la boda de Telma, ni la reacción de Leticia. Aunque no asistió a la ceremonia en el monasterio Navarro de Leire, se aceptó viajar hasta Roma, donde Jaime había decidido celebrar, dos meses más tarde, el compromiso en el Hotel La Posta Vecchia, antigua casa del siglo XVII propiedad del multimillonario Paul Getty, frente al mar Tirreno, a 30 kilómetros de la capital italiana. En esta ocasión estaban todos los que tenían que estar y que no estuvieron en la boda, 30 personas en total, entre estos Felipe, Leticia y hasta Leonor y Sofía. Ese día decidí celebrar nuestra boda con las respectivas familias con una ceremonia civil que ofició un alcalde amigo mío de la región de Umbría, explica Jaime del Burgo. Según la información que se me ofrece, supuso un gasto diario de 10.000 euros por persona. Cuando los invitados nos felicitaron, llegó el turno de Leticia, que me besó en la mejilla y al oído me dijo lo siguiente. Volveremos a estar juntos. Supongo que se refería, claro está, a que al haberse casado con su hermana ya eran familia y tendrían más contacto. Porque si no, ¿a qué estaba jugando Leticia? Pregunto. Aunque del Burgo había organizado su vida en Nueva York para compartirla con Telma y su hija, nunca residieron allí juntos. Los últimos 15 días antes de venir a Roma, Telma los pasó en zarzuela. Nunca he llegado a saber qué sucedió. Durante los tres años siguientes intenté lo imposible. Pero Leticia no paró hasta conseguir que mi relación con su hermana fracasara. ¿Por qué? A Telma la tenían marginada. Incluso pedí ayuda a Felipe. Es la única guerra que he perdido en mi vida. Cuando no hacía dos años que se habían casado, Telma y Jaime interpusieron una demanda de divorcio de mutuo acuerdo. Leticia creyó de verdad que su hermana Telma y su amigo Jaime podían ser felices casándose, pues no sucedió. Este último, años después de su separación, se desahoga confesándome lo siguiente. Por mis conocimientos de tantas cosas, el CNI comenzó a seguirme, y estuvieron en ello durante cerca de cinco años. En una ocasión se extralimitaron y me desbalijaron un palacete donde vivía a las afueras de Ginebra. Buscaban lo que no estaba en la casa. Cuando mi relación con Leticia finalizó, cogí todo lo que tenía, fotografías, vídeos, móviles, SMS, y los deposité en la caja fuerte de mi banco. Ahí siguen. He guardado muchos años de silencio. He soportado humillaciones propagando maledicencias sin cuento para intoxicar a este protagonista y testigo de muchas cosas. Hay que decir que ya hace seis años, el propio Jaime Peñafiel hablaba acerca del carácter de las hermanas en una entrevista que concedía exclusiva digital. Lo que cuenta el cronista sobre esto también me parece importante, ya que conocer la personalidad de Leticia y de Telma puede ser también fundamental a la hora de entender lo que ha pasado. Ya se nos hablaba antes, en esa crónica rosa de Federico Jiménez Los Santos, de ese carácter controlador de Leticia, que lo quería tener todo bien organizado dentro de su familia, y vamos a escuchar a continuación qué es lo que tiene que decir Peñafiel al respecto. Es que nunca se sabe cuándo va a salir. ¿Tú crees que va a dar instrucciones a los medios o va a poner ahora una censura, entre comillas, con el trato a su familia? No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Y eso, que la familia hay que reconocerlo, es una figura muy discreta. Todo el taxista, la madre sindicalista, su padre, todos han sido muy discretos. No se puede acusar a nadie de que haya aprovechado ser el padre, la madre, salvo la hermana, que es otra cosa, Telma. Porque son tres hermanas. Las tres, iguales, pero diferentes. Lógicamente, cada cuartil tiene una personalidad, una personalidad muy acusada, las tres. La pobre Ericka, aquella personalidad, le llevó al suicidio. Le llevó al suicidio porque era una chica modesta, muy modesta. Y vio, ante el triunfo de su hermana convertida en princesa, vio su propio fracaso. Un fracaso total, la pobre. Después, Telma, bueno, Telma es público y notorio que esta chica a veces pierde los papeles. No es capaz de llevar a los tribunales a casi 50 empresas periodísticas. Simplemente porque le molestaba que la fotografiara o que la persiguiera. No he entendido el papel que desempeñaba sus hermanos. Nunca he visto yo, en un juzgado, más abogados y defensores juntos como 50 y igual había como 100. Aquella era demencial. Perdió hasta las costas. No sé si las ha pagado o las empresas periodísticas se las perdonaron por ser por quién soy. Y después Leticia, como Leticia, si ya todos la conocemos. Tiene un carácter muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Nada de las dos se ha dejado asesorar ni aconsejar? No, ninguna. Ninguna se ha dejado asesorar por ninguna. Es decir, yo creo que Telma nos ha dejado aconsejar por su hermana. La pobre Erika no se va a aconsejar ni por Leticia ni por Telma. Y Leticia, lógicamente, ya no se va a hacer por nadie. Entonces, eso es muy difícil de reconducir una especialidad tan fuerte. Tan fuerte. Y yo creo que el príncipe lo ha intentado. La reina también lo intentó en su momento. Volviendo a lo estrictamente relacionado con ese matrimonio de Jaime del Burgo y Telma Ortiz, veíamos antes ese pasaje del libro de Jaime Peñafiel, en el que el propio del Burgo acusa directamente a Leticia de ser la causante de su ruptura. Al menos en lo que se refiere a lo que publicaron los medios de la época, pues lo cierto es que los motivos nunca terminaron de estar claros, más allá de que como hemos visto, hay quien considera que en realidad ni siquiera había motivos, porque realmente no llegó a existir un matrimonio como tal, no dejan de ser opiniones, pero era lo que se decía en aquel momento. Y uno de los artículos más destacados y más completos que se publicó sobre ese asunto, fue el publicado el 12 de abril de 2014 en el periódico El Mundo. Artículo firmado por María Eugenia Yagüe y Cote Villar, bajo el siguiente título. Telma Ortiz y Jaime del Burgo, las razones de un divorcio anunciado. Se dice que no andaban bien las cosas últimamente entre Telma Ortiz y Jaime del Burgo, una pareja siempre al borde de la ruptura, hasta que este miércoles, la revista Ola confirmaba el final tantas veces anunciado. El pasado 28 de marzo, Telma y su marido otorgaban poderes en la notaría de Eduardo Bautista en Barcelona para que se tramitara ante los tribunales el fin de su matrimonio. La petición formal de divorcio se hizo poco después en el juzgado de familia número 18 de Barcelona. La demanda fue interpuesta por Jaime del Burgo con total acuerdo de Telma, y la suscribe como abogado Jaime Ignacio del Burgo, expresidente del Parlamento Navarro y padre de Jaime, algo que deja el tema en familia. Es el fin de un matrimonio que ha durado menos de dos años, viviendo cada uno en ciudades distintas y lejanas, aunque es cierto que lo han intentado hasta el final, seguramente sin demasiado empeño. En el puente de la Constitución del pasado diciembre viajaron juntos a México para unas vacaciones románticas, y en Navidad llevaron a Amanda, la hija que tuvo Telma, con Enrique Martín Llope, a la poña para conocer el país de Papá Noel. Sin embargo, cada uno vivía su vida y la situación se hizo insostenible cuando Telma se negó a dejar Barcelona para vivir en Londres y Ginebra, donde reside su marido. Los planes inmediatos de los recién casados eran instalarse en Nueva York con Amanda, así que Telma se despidió a finales de junio de 2012 de su trabajo como subdirectora general de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona. Dejó su piso en el elegante barrio de Pedralbes y dijo adiós al colegio de St. Peter's School, en el que estudiaba su hija. Pero para sorpresa de todos, el primer día de clase de septiembre, Telma Ortiz estaba de nuevo en la puerta del colegio esperando la salida de la niña. Había regresado a Barcelona, de donde quizá no se había ido nunca, aunque ya no tenía casa ni trabajo mientras su marido seguía con sus negocios lejos de España. Aquel otoño de 2012, la prensa rosa aventuraba el fin del matrimonio, pero del búrgo lo desmentía desde Ginebra a la otra crónica. Somos muy felices y pensamos tener muchos hijos. Por el momento, retrasamos el traslado a Nueva York por el bien de la niña. Yo iré mucho a Barcelona, mi esposa vendrá a verme donde esté y el año que viene todo estará en su sitio. De forma velada, Jaime del Burgo culpaba a Enrique Martín Job, el padre de Amanda, de que la niña no saliera de España. Una acusación que no respondía a la verdad, porque Enrique Martín Job no solo no se opuso a que su hija se trasladara a Nueva York, sino que fue muy comprensivo y generoso. El 8 de junio de 2012, un mes antes de la boda de Telma, había renunciado ante el juzgado de familia número 14 de Barcelona a la custodia compartida de Amanda, autorizando su marcha a Estados Unidos. Tres meses después, el 25 de septiembre, la jueza emitía sentencia de conformidad a la petición de los padres. Todo quedaba fijado, desde el colegio de la niña en Manhattan hasta un régimen flexible para los encuentros entre padre e hija. No ha sido Martín Job el principal obstáculo para el matrimonio de Telma y Jaime del Burgo. En sus casi tres años juntos, ha habido más diferencias que armonía. Su relación ha sido complicada, llena de altibajos y peculiar. Cuando Jaime visitaba a su mujer en Barcelona, se alojaba siempre en el Hotel Arts y Telma se quedaba en su casa. Hace tres meses, la otra crónica desvelaba que Telma había sido vista en el ayuntamiento de Barcelona intentando recuperar su anterior puesto de trabajo, aunque su regreso no estaba bien visto. No creo que el alcalde se arriesgue a readmitirla otra vez a dedo, a un año y medio de las elecciones, explicaba la otra crónica una funcionaria del ayuntamiento. Parece que la hermana de Leticia ya ha encontrado trabajo. Este miércoles, después de la publicación en hora de su divorcio, Telma llegaba temprano a la estación de AVE en Barcelona, acompañada de unos señores con aspecto de empresarios. Yolanda, su mejor amiga en la ciudad, fue quien llevó y recogió ese día en el colegio La Pequeña Amanda, y quien invitó a Telma a su casa para esquivar a los reporteros que hacen guardia en su piso de Sarriá. Hay que decir que en el artículo, aparte de lo que se cuenta del divorcio, se dicen también cosas bastante interesantes respecto a las vidas de Telma Ortiz y Jaime del Burgo. En el caso de la hermana de Leticia se dice, por ejemplo, que ha cambiado mucho desde su llegada a Barcelona, cuando vivía con Martín Job en un pequeño apartamento del barrio antiguo. Después entró en el ayuntamiento y empezó a viajar a sitios lejanos, como la Exposición Universal en China, donde Barcelona tenía su propio pabellón. En muchas ocasiones acompañaba a su jefe, Ignacy Cardeluz, al que llamaban Marco Polo en el ayuntamiento por sus desplazamientos tan exóticos como frecuentes. Aquellos viajes provocaron rumores de que había algo entre ellos más que profesional, aunque se trataba de chismes sin fundamento. Telma es difícil de enamorar y de retener, tiene un carácter complicado y distante, comenta una antigua colega. Tenía una relación imposible con su marido, ha terminado lo que nunca debió empezar, dice esta fuente. En cuanto a la figura de Jaime del Burgo, hay también cositas interesantes. En este texto de la otra crónica, se decía que su vida también había cambiado ostensiblemente. Hubo un tiempo en el que el empresario se definía como una fuerza creativa. Exhibía sin complejo sus inventos y proyectos en la página web de su empresa, llamada Jedifun o Jedifan, no sé cómo se pronuncia exactamente. Jaime del Burgo era retratado supervisando un proceso de producción, del Burgo con unos certificados planos. Jaime hablando de las múltiples ocupaciones de Jedifan, el diseño de barcos, las energías renovables, las casas prefabricadas y la venta de ingenios electrónicos como robots especializados para distintos procesos de fabricación. Hubo un tiempo en el que el multidisciplinar Jaime del Burgo anunciaba que iba a realizar esta o aquella película, que estaba escribiendo una novela, una obra de teatro, que iba a producir un musical, y todo eso mientras convertía a Jedifan en una especie de banco online y se dedicaba a las casas prefabricadas. Eso era antes, ahora la web de Jedifan está en suspenso y luce un extraño work in progress. Del relumbrón de las fotos no queda ni eco, la sombra de Jedifan ha rectado hasta la oscuridad. El miércoles, una revista pontificaba los susurros sobre la separación de Telma Ortiz y del Burgo, una ruptura que muchos sitúan tan solo unos meses después de casarse y que, sin embargo, se han empeñado en negar hasta ahora bajo amenaza de demandas a diestro y siniestro. El abogado de Del Burgo confirma a la otra crónica que ninguna de esas demandas llegó a materializarse. Se tomó la decisión de no seguir adelante con esos temas, explica Escueto. Del Burgo ha decidido desaparecer del panorama mediático español, aunque quizá nunca ha estado más presente. En este tiempo, el empresario ha fundado empresas por media Europa y ha tendido puentes con Arabia Saudí. Si Jedifan está localizada en Luxemburgo, en Reino Unido tiene dos empresas, llamadas Arabian Horses, Production Limited y Belalbion Limited, y en Suiza registró hace menos de un año Welchon S.A. Gentod es una pequeña y pintoresca localidad situada a 7 kilómetros de Ginebra. Hasta el pasado mes de noviembre, Welchon S.A., dedicada al desarrollo, la producción, la manufactura, la instalación y el marketing de materiales de construcción, y a los negocios inmobiliarios en general, estaba radicada en la Rue Vilas de ese pueblo. Pero a finales del año pasado, Delburgo se trasladó a Ginebra, no muy lejos, por cierto, de la residencia de la infanta Cristina e Iñakurdangarin. El cantón suizo se ha convertido en su base de operaciones, aunque sigue compaginándolo con algunos de sus viajes a Londres, ciudad de la que es amante. El empresario se mudó a la capital británica hace una década, tras varios fiascos empresariales en España. Londres ha sido también el escenario de otro de sus múltiples negocios interruptus, la producción del musical El último jinete, de Andrés Vicente Gómez. Iba a ser el primer musical totalmente original de gran formato en representarse en Londres en los últimos 15 años. El presupuesto de 14 millones de euros salía de los bolsillos del gobierno de Arabia Saudí. Ha habido de buena publicidad tras la primavera árabe y de los de Jaime Delburgo. Andrés Vicente Gómez y Delburgo llegaron a un acuerdo en Ginebra para desarrollar diversos proyectos de cine, teatro y televisión, entre otros la película Greta, que se iba a rodar en Londres con Mónica Bellucci y Vicente Cassell, en los papeles estelares y dos series de televisión coproducidas con la Saudi Broadcasting Corp, la empresa estatal saudí de televisión. Al final no llegamos a nada, pese a que firmamos un trato, a los pocos días lo deshicimos porque no llegamos a un total acuerdo. Así que mi relación empresarial con Delburgo quedó en nada. Se lamenta Andrés Vicente Gómez en este suplemento para luego asegurar que la ruptura se desarrolló de forma amistosa. Y atentos ahora a lo que se dice a continuación porque se hace también un perfil bastante curioso del empresario navarro a quien le definen como un tigre blanco. Nunca he conocido a nadie que hable con tanta autoridad de todos los temas ni que se venda mejor, desde luego es una persona muy inteligente. Es un ser que yo solo definiría como único, explica una persona que le conoció hace unos años. Esta fuente afirma que la fortuna inicial de Delburgo proviene del negocio de las casas prefabricadas. Llegaba a acuerdos con países como Sudáfrica o México para construir microviviendas. A él le costaba mil euros producirlas pero las cobraba tres mil. Siempre llamaba la atención, era como un tigre blanco en el zoo y sin embargo hasta la boda con Thelma Ortiz nadie había reparado en el mejor amigo de la princesa de Asturias. La princesa no se fía de nadie más que de su madre y de Jaime Delburgo aseguran. Se conocen desde los tiempos en los que Leticia trabajaba para el canal económico Bloomberg y siempre han mantenido una férrea amistad. Esa amistad pertenece ya a la esfera privada de la princesa, dada la oscuridad que rodea ahora todos los movimientos de este moderno válido. Se desconoce si, como avisó reiteradamente en los tiempos que era menos reacia a los medios, el 23 de abril se publicará Malamor, una novela en la que según su propia confesión lleva diez años trabajando y relata la historia de una obsesión. Quizá decida aparcarla para evitar el oportunismo, como le ha ocurrido con otros tantos proyectos culturales nunca alumbrados. Delburgo se autoeditó hace unos meses una obra de teatro, The Hammock, escrita en inglés de la que solo se ha podido ver la portada. Es prácticamente inencontrable y no está a la venta. Hace dos años, al tiempo que se conocía su matrimonio con Thelma Ortiz, anunciaba que iba a producir una película, The Thief in the Night, tampoco vio la luz. Es muy listo, en los negocios le gusta el riesgo y vender mucho la moto, pero luego solo se mete en lo que de verdad le va a dar dinero. Su negocio de verdad son los pretensados industriales de hormigón, las casas prefabricadas, explica un compañero de travesías empresariales. El único rastro de Jaime Delburgo se encuentra en su web personal, que nada tiene ya que ver con aquel despliegue de Yedifan. Ya solo hay una foto, un primer plano en el que Delburgo mira de frente al curioso, como mandando algún tipo de mensaje electrónico. Así termina este artículo publicado en la otra crónica. Curioso cuanto menos que precisamente la última frase publicada se haga alusión a mensajes electrónicos, sabiendo todo lo que sabemos hoy. Curioso también todo lo que se cuenta acerca de los proyectos de este señor en el mundo del arte. Ninguno de ellos llegó a materializarse. Se habla de películas, de obras de teatro, de libros... Veremos si el próximo que se supone que está preparando, el tan anunciado en el que teóricamente contará su historia con Letizia, sí llega a ver la luz. Pero yo por lo menos tengo que reconocer que cuanto más leo acerca de la figura de esta persona, más desconcertado me quedo. Es desde luego una auténtica caja de sorpresas. Pero volviendo al tema que nos ocupa en este vídeo, el de su matrimonio con Telma Ortiz, que es lo que realmente podría ver detrás de todo esto, recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora, se ha hablado de un posible acuerdo a tres bandas con Letizia, de una tapadera para que Letizia y Delburgo continuasen con su relación. Es verdad que eso, Jaime Delburgo nunca lo ha llegado a decir. Él se asegura haber estado con Letizia, pero nunca que su matrimonio con Telma fuese una tapadera. Veamos también antes las imágenes de esa tertulia de Federico Jiménez Los Santos, en las que se exponía una teoría sobre cuál sería el verdadero motivo por el que Telma aceptó contra el matrimonio con Delburgo. Ser relacionada por aquel entonces con el tema de la custodia de su hija, que habría sido Letizia la que le habría propuesto este trato para tenerlo todo bien organizado, pues seguimos escuchando lo que se dijo en la crónica rosa, porque hay todavía más y nos va a dejar indiferentes. Y yo creo que ya con esto podemos dar por cerrado el tema y que cada uno saque sus conclusiones. No sé si me equivoco, creo que es en Vanitatis hoy. Son informaciones que para el lector y para el oyente no significan nada porque no se sabe de lo que están hablando. Son esas informaciones que se comentan cuando está la publicidad en los medios de información, pero que ya empiezan a salir, porque se habla de un enfado o un distanciamiento entre la princesa y Jaime del Burgo, sin poner en antecedentes. Y ya empieza todo a ser bastante marcado. Esto siempre acaba liándolo a pezarena. En la historia reciente siempre acaba liándolo a pezarena. Porque cuando quieres hacer un favor a la institución y la institución no sabe por dónde anda, pues lo que parecía y lo que estabas convencido de que era un favor, al final resulta que es un disfavor o algo peor. Está claro que yo a esta pareja siempre la llamo la estrella pareja. Es todo rarísimo. Jaime es el íntimo amigo de Letizia. Incluso se habla que tuvieron su historia sentimental. Novia de Letizia interesa que conociera al príncipe. Por supuesto, antes, hablamos de antes. Le pone de testigo de su boda. Exactamente. Es su hombro donde echar las lágrimas que ya no puede echar con su primer mono. Es su hombro de confianza. El único con el atracionado, se supone. Se suponía. Se suponía. Y encima le arregla el problema teima, que seguramente es de las cosas que más le agobia a la princesa después del drama familiar. Exactamente. Yo creo que ese es el momento en que el tipo demuestra que es de fiar. Manda esa carta al mundo diciendo aquí estoy yo. Soy el hombre de teima. Aquí yo soy Sansón, etc. No, como es el macho alfa abuelto. Sí, sí, sí. Y todo eso iba fenomenal. Pero a los poquísimos meses ya empezaron los rumores de que este matrimonio no funcionaba. Pero si ese matrimonio yo creo que no ha existido nunca. Es que esa es la cuestión. Entonces, el triángulo, ¿cómo se explica Letizia, Jaime, Telma? Es que nadie lo acaba de entender. Todo es raro. Todo lo que creo entender yo por Apez Arena, yo siempre me confío a la obra, porque se supone que siempre está dirigida por una buena intención. Es que la relación es la de Letizia con Derbue. Sobre ese libro de José Apez Arena, Alcalud de Jiménez y Los Santos, es un tema que lo vamos a dejar para otro vídeo, porque yo creo que merece ser tratado aparte. Y yo creo que ya con todo lo que hemos desarrollado en este, pues por el momento tenemos suficiente. Como siempre, opiniones en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.